La siguiente historia está inspirada en hechos reales. Es un programa para adultos. Se sugiere discreción. Sin ella está el paraíso de verdad. ¿Por qué será que estas niñas se enferman solo los viernes? Esa es Catalina. No se acuerda de ello. Dígale que está muy linda, pero que le faltan pechugas. El jefe se llama Martínez y le encantan las niñas de Virgen. ¿Cuánto se van a ganar? 10.000.000 por día. Les toca desnudarse y correr por toda la piscina en presencia de todos los narcos de la zona. Desde que esas niñas se juntaron con la tal Jessica, están por el camino de la perdición, por el camino del mal. Esto es un adelanto para que vea que este negocio sí paga y no como dicen en las propagandas de televisión que no pagan. Sí pagan. Cuando yo ofrecer a esa niña, le voy a sacar mucho dinero. ¡Ay, es tan grande! Los repagos son las mujeres que andan con los narcotraficantes, Catalina. Yo no tengo por qué decirle mentiras, mi vida. Aproveche que llegaron mis amigas. Cualquiera de ellas tiene los senos bien grandes, así como a usted le gusta. Vaya, vaya. Catalina, espere, Catalina, por favor. Usted es la mujer más hermosa, mi amor. Si no fuera porque le falta un poco más de gusto, usted sería la reina de la ciudad, mi amor. Catalina, mamita, venga a comer. Mamá. Mamá, yo no quiero nada. Lo que pasa, mamá, es que Catalina tiene mucho afán de crecer y la vamos a terminar perdiendo muy pronto. ¿Se acordará de mí? ¡Catalina! Mamita, abra la puerta. ¿Qué fue lo que pasó? No sé. Anoche estaba peleando con el novio, entró llorando y no ha vuelto a salir. Ni siquiera ha querido comer con decirle que no fue a tratar hoy. Ay, tan raro. Ay, doña Hilda, y yo que necesito darle una razón urgente. Como no quiere abrir, va a tener que dársela desde aquí. ¿Será? ¡Cata! ¡Catalina, abra, que soy yo, Jessica! Jessica, no quiero hablar con nadie, hablamos después. No, es que no puede ser después, tiene que ser ahora mismo. ¿Qué pasó? Que llegó Martínez. Martínez es el hombre que viene de México. Martínez es el profesor de biología, doña Hilda. Lo que pasa es que como nos está yendo tan mal en esa materia, él quedó de explicarnos cuando regresará de México. ¿Y ese señor qué estaba haciendo por allá tan lejos? Ah, no, yo no sé. Me imagino que como es tan buen profesor, lo invitan a otros países a que... A que hable. Jessica, ¿de verdad llegó Martínez de México? Sí, Cata, y nos está esperando. ¿Pero así? No, desayune, arréglese y camine. Muy bien. Y es que usted va saliendo para cualquier parte sin pedir permiso, señorita. Ah, mamá, pero como hoy es sábado... Puede ser sábado, lunes, martes o miércoles o el día que sea, pero usted tiene mamá, no se le olvide. Ella tiene mamá. Así es que a mí me hacen el favor y no me pasan por encima en esta casa. No, sí, doña Isla tiene toda la razón, disculpe. Pero como es algo del colegio, mamá, yo pensé que no había que pedir permiso. ¿Puedo ir? Bueno, pues, alistez. Apúrese, ¿no? Le voy a servir el desayuno. Bueno, amiga, está la oportunidad de su vida. Y si se quiere operar, hágale rápido porque Martínez es el que nos va a dar el dinero. Me pongo ropa normalita. Cualquier cosa, rápido, rápido. Un pantalón, una blusa y un paja en el bolso. Pero hágale rápido, amiga. ¿En vez de cuadernos de biología? En vez de cuadernos de biología. No, 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 no. Martínez llegó anoche. Su me llamó esta mañana. ¿Y qué le dijo? Que le tuviera lista dos bandidas. Una virgen y una diablo. Así que prepárese, amiga, porque esta noche es su noche. No entiendo, Jessica, ¿no es ya? Ay, a ver, Catalina. ¿Cómo le iba a decir delante de su mamá? Jessica, ¿cómo hago para escaparme esta noche? Mi mamá no me deja salir. Eso es problema suyo, Catalina. Si tiene tantas ganas de ganarse ese dinero, invéntese lo que sea. Bueno, bueno, listo. Yo miro a ver qué hago. Sí, Catalina, porque esta oportunidad no se le vuelve a presentar en la vida. ¿Su virginidad por el dinero de la cirugía? Ay, Jessica, tengo un poquito de miedo. Ay, pero bueno, no importa, Jessica, no importa lo que sea con tal de cumplir este sueño tan grande que tengo de... de agrandarme este par de lujos. ¿Alberto? 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 Si quiere, pase a la casa y lo espero rápido. Gracias. ¿Se tomó un cafecito, mijo? Sí, señora. Doña Hilda, ¿me presta el baño? Claro, papi, pero usted sabe en dónde queda. Ya salgo. Esta noche te deseo, te quiero, te veo, te quiero decir, lo que yo quiero, lo que deseo. Ay, dímelo, dime, 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 dímelo. Que te quiero, que te quiero, que te deseo, que mi piel no puede seguir sin tu piel, sin tu piel. Y te deseo, y te deseo, y quiero decirte, que te deseo, es que te quiero. Ay, mira, cómo se toca mi piel, cómo se toca mi piel. Nata, ¿y cómo va con Albeiro? Mal. ¿Mal? Estamos peleando. ¿Y eso? Jessica, ¿cómo le parece que el muy desgraciado me dijo? Que si yo tuviera los genes más grandes, sería la reina del país. Ay, Catalina, ¿y acaso eso no es verdad? Ay, Jessica, pues sí, yo sé que es verdad. Pero no tiene por qué refregármelo a toda hora. De todas maneras, amiga, si usted quiere dedicarse a este negocio, va a tener que terminar con Albeiro. Ay, Jessica, me da pesar porque yo lo quiero mucho. ¿Ah, sí? ¿Y usted cree que él se va a aguantar cuando empiece a llegar tarde todos los días, a quedarse en la calle, y cuando empecemos de aquí para allá todos los fines de semana? ¿Y qué le va a decir cuando se dé cuenta que usted ya no es virgen, ah? Porque él, él sabe que usted no ha estado con nadie. No sé, no sé, Jessica. Mire, yo voy a ver cómo me las arreglo para no echarle. Porque la verdad, me moriría de tristeza si terminamos. Y yo sé que él también. Albeiro está que se come solito, Jessica. Y decirle que anoche me dijo que se quiera acostar conmigo. ¿Ah, sí? ¿Y usted qué le dijo? Pues que no, claro que no. Jessy, yo sé que el tal Martín es ese y me va a arreglar la vida. Por eso no me voy a acostar con Albeiro primero. No, pues entonces que se aguante, porque ya no hay nada que hacer. Ay, pero es que tristeza. Con lo ilusionado que estaba Albeiro con ser mi primer hombre. Ay, de malas. Ya más reversa tiene un paracaídas, Catalina. Porque su virginidad se va de viaje esta noche. Ay, no, Jessica, no me lo recuerde. Amiga y, pues, ¿eso duele mucho? Depende. Si el hombre es brusco, el infierno. Pero si el hombre es cariñoso, el paraíso. Aunque sí duele un poco, ¿para qué le voy a decir que no? Ay, no, Jessica, qué susto. Yo como que me estoy arrepintiendo, ¿sabes? Yo mejor me olvido de todo esto y sigo estudiando, así sea para lavar plato. Pues verá, Catalina, si la parte envidiosa de su conciencia la deja tranquila, viendo a sus amigas gozar de lo lindo, adelante. Adandoné el sueño. Vamos a la casa, mi mamá está muy cansona. ¿Sí? Vamos. ¿Está enfermo del estómago, mijo? Sí, señora, comí algo anoche que me sentó muy mal. Bueno, entonces, tómese el cafecito bien caliente a ver si se le quita. O mejor quiere que le haga una aguita de hierbas. No, señora, no. Gracias. Me contó la niña que pelearon anoche. Sí, sí, señora, pero nada grave. Cosas de novios inmaduros. No se le olvide que Catalina todavía es una niña. Ay, mis niñas, ¿cómo les fue? Uy, Lomas, de bien, diablita. Esos tipos son unos reyes. Ay, sí, Cardona nos mandó con una escolta al centro comercial para que compráramos lo que quisiéramos. No, me imagino vaciaron todos los almacenes. Sí, casi no cabemos con paquetes y todo en la camioneta. ¿Qué está? Me voy. Bueno, amiga, pero no se le olvide pedir permiso para esta noche. Listo. Chao. 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 Ustedes no son de malas con la pobre Catalina. Ah, es que es muy envidiosa. Sí le vieron la cara de sufrimiento. Sí, pero pobrecita. Ay, pues que se espere. Para eso está muy chiquita, hermana. Bueno, pero sigan contando. ¿Quién más estaba? No, pues todos los duros. Morón, Cardona, el Titi. Y Clavijo también estaba. No, de la que me perdí. ¿Y Martínez? ¿Martínez? ¿Quién es Martínez? Sí, es un durito mexicano. Ay, pues así será de importante que ni siquiera lo inviten a la fiesta de los duros. Es significante y todo, pero me pidió que les llevara una niña vírgida. Vamos a ver si Catalina se pega con ella. Pues sería muy bueno a ver si Catalina deja de ser tan envidiosa. Bueno, niñas, ¿y alguna de ustedes se anima a acompañarme esta noche? Ay, no pues que se va con Catalina. Sí. Además, nosotras de vírgenes no tenemos ni el apellido. Pero el muy bandido, como buen principiante que es, me dijo que les llevara una virgen y una diable. Y ahí sí me perdonan, pero clasifican todas ustedes. ¿Cómo así que se va a quedar hasta mañana, Catalina? ¿Usted se volvió loca o qué? Además, yo no estoy pintado en la pared. ¿Qué le pasa a Catalina? Ay, Albeiro, usted se calla. Que entre usted y yo no hay nada. ¡Vaya! ¡Vaya y busque a esa vieja pechugona que tanto quiere! ¡Vaya! ¿A usted qué es lo que le está pasando últimamente, Catalina? Esas son las palabras que he aprendido aquí en esta casa. Ay, mamá, es que este tonto me puso de mala. Imagínese que me dijo que si yo tuviera a usted... Ay, Catalina, por favor, ¿qué le pasa? ¿Qué tal, doña Hilda? Vamos a hablar estas cosas entre usted y yo. Vamos, vamos a hablar. Pero rápido, porque tengo afán. Vamos, Catalina. ¿Ah, sí? A ver si es capaz de pasarme por encima, señorita. ¿Qué está diciendo, Catalina? Que me voy a mandar a poner las prótesis de siliconas en los senos a ver si le termino de gustar. Ay, no, usted no está hablando en serio, mi amor. Ah, no. Espere y verá a Albeiro. Ay, Catalina. Usted lo está diciendo es porque sigue enojada conmigo, ¿verdad? Piense lo que quiera, Albeiro. Pero después no diga que no se lo advertí. Ay, está bien, mi amor. Póngase las siliconas esas si quiere, pero... Pero perdóneme, ¿sí, mi amor? Ay, no, Albeiro. Lo que usted me dijo me traumatizó. Catalina, yo le juro por Dios que no la vuelvo a ofender. Pero perdóneme, mi amor. Perdóneme, ¿sí? Bueno, está bien, lo perdón. Pero... ¿Me ayuda a convencer a mi mamá que me deje ir hace una noche? ¿A dónde, Catalina? Ay, ¿cómo que a dónde, Albeiro? Yo les dije. ¿A dónde el profesor Martínez? ¿Por qué no me creen? Mamita, pero... Es que hacer tareas de noche, Catalina. ¿Sí? Nos vamos a desatrasar con las tareas. ¿O es que qué? ¿Me va a empezar a molestar otra vez? ¡Bairo! ¡Bairo, Bairo, mi mamá lo está buscando! ¡Bairo! ¿Entonces qué, Albeiro? ¿Sí me va a ayudar con mi mamá? Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme a una actriz de verdad. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme a una actriz de verdad. Sin ella está el paraíso de este lugar. Sin ella está el paraíso de verdad. Sin ella está el paraíso de verdad. Que vaya, que trabaje hasta la hora que sea y nosotros vamos y la recogemos. Pues sí, sí, doña Hilda, usted tiene toda la razón. Pero es que ellas tienen que trabajar hasta la madrugada. Nada. Si ella se tiene que quedar por fuera de la casa, no va. Y punto. Ay, doña Hilda, déjela ir. Mire que la niña casi no sale. Además, yo la voy a acompañar. ¿Ah, sí? ¿Usted va? Sí, señora. Yo la llevo hasta allá y la recojo por la mañana. A ver. Bueno, pues. Está bien. Pero usted me responde por ella, cuidadito con la niña. Sí, señora. Usted sabe que yo veo por los ojos de esa mocosa. Bueno. Que vaya, porque ¿qué más hacemos? Voy a avisarle. Muchas gracias, doña Hilda. Catalina, mi amor. Le conseguí el permiso. Ay, mi amor, tan lindo. Gracias. ¿Entonces si me perdonas? Ah, bueno. Ay, Catalina, mi amor. ¿Y para ir donde el profesor de Teología se me tiene que bañar en perfume? No, es que como tengo que ir hasta el centro y tomar otro autobús allá, pues... Y se me tiene que poner así de linda también, mi amor. Ah, no. Ay, sí, qué culpa. Yo siempre soy linda, mi amor. Usted mismo me lo vive diciendo todo el tiempo que soy una reina. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Está bien. Entonces vamos. ¿A dónde? Mi amor, le prometí a su mamá que la iba a acompañar donde el profesor de Biología. Y la iba a recoger por la mañana, mi amor. Ay, mi amor, tan lindo. Lo amo. No, pero yo voy con Jessica. ¿Por qué con Jessica, Catalina? Jessica no está yendo a estudiar, mi amor. Por lo mismo, mi amor. Como ella quiere volver al colegio, pues... Tiene que recuperar las clases perdidas. ¿No? Oye, Albeiro, ¿usted no me dijo que iba a acompañar a la niña hasta donde el profesor? Sí, señora. El profesor de Biología se ofreció a recogerlas. Y como son varias, pues me imagino que se ahorran un dinero en pasaje, ¿no? ¿Y es que esas niñas están estudiando, Albeiro? Porque Catalina me dijo que se retiraron del colegio. Sí, sí, señora, pero... No, no, no. Como que quieren volver. Por eso van con el profesor de Biología, para ponerse al día. ¿Y esa camioneta? Será el profesor de Biología. Albeiro, ¿usted cree que un profesor de Biología gana tanto como para comprarse una camioneta así tan elegante? Doña Hilda, a lo mejor hizo un descubrimiento grande. Y fue y lo vendió a México. ¿No? El tipo es como científico. Bueno, ojalá esta muchachita no nos esté diciendo mentiras porque yo me muero. Bueno, papito, ¿va a entrar? Bueno, aunque sea un rato, doña Hilda. Claro, mi hija. Usted sabe que usted es de esta familia. Si quiere hasta se puede quedar a dormir en el cuarto de la niña. ¿De verdad? Sí. Hacemos comidita bien rico, conversamos un rato y se acudiste a la cama de Catalina. O si no, pues con el Byron. Que este a propósito no aparece por ningún lado. Esta tarde lo vi corriendo por el parque con dos tipos detrás, doña Hilda. No es por preocuparlo. Solamente quería que lo supiera. Bueno, papi. ¿Entremos? Bueno. Te quiero, te veo, te quiero decir. Lo que yo quiero. Lo que deseo. Ay, dímelo. Sin ellas no hay paraíso. Apenas vea el auto, se le va por el lado derecho. No por el izquierdo, porque los tipos que están alerta siempre miran por ese lado. Entonces, se le va por el lado derecho. Y cuando lo tenga cerca, lo trata de cerrar contra la acera. Luego, se le ponen adelante. Usted, que es el que va a ir atrás, se voltea y les dispara. Como los escoltas siempre van detrás, uno se puede escapar más fácil. Cuando el tipo viene sin escoltas, es mucho más fácil, Byron. No es sino acercársele por cualquiera de los dos lados. Meterle el cañón por la ventana y ¡pum, pum, pum! Dispararles en la cabeza. Fácil, ¿no? La vida está difícil y no quiero aguantar. Recogeré unos miles si salgo a matar. Me gusta el billete y tengo que disparar. Me tiembla la mano y no puedo apuntar. Tengo que hacerlo por necesidad. Quiero escapar de esta realidad. Tengo que hacerlo por necesidad. ¡Pum, pum! No quiero. Que por ningún motivo se les vaya a salir que esta finca es rentada, ¿de acuerdo? Tranquilo, patrón. Nosotros le armamos bien la cosa. Pero, ¿serios? Digo, si le entramos a esto, le entramos con ganas. Muy bien. Entonces yo veré que esas muchachitas se vayan creyendo que yo soy el jefe de GEMES en México. Pero, patrón, nos deja el chance con alguna de ellas, ¿no? ¿Qué pasó, caballo? Yo nunca andaba yo a mi gente. Si las muchachas quieren con ustedes, adelante. Bueno, pues ya lo saben, muchachos, ¿eh? Nada de nervios, patrón. Bueno, pues, ya llegaron. ¿Entonces qué, Martínez? Ahí está lo que me pidió. Es como siempre, diablita. Muy eficiente. Bueno, niñas, bajen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ella es Vanessa. Mucho gusto, Vanessa. ¿Quién? ¿Ella es Jimena? Pero mira nada más que chulada, ¿eh? Gracias. Es que te va a dar una muñeca. ¿Aguien? ¿Este niñote de dónde salió, eh? A ver, señora Coselita, ¿de qué película te escapaste, mamacita? De la película de la vida, señor Martínez. Ah, pues, qué buena película. Mucho gusto, mi reina. Ella es Catalina. Bueno, niñas, a ponerse el traje de baño que este hombre está que entra en acción. Pásenle, por favor. Pásenle, por favor. Señores, acompáñenla, soy lloritos, por favor. Oiga, ¿ya habla cómo que tres y yo le he pedidos? Ay, ese no es problema, Martínez. Dígame cuál no le gusta y yo se las saco. No, no, mire. Mejor déjalas a todas y vamos a ver qué pasa, ¿le parece? Bueno. Oiga, ¿y se puede saber cuál de todas es la... la virgen? Ajá, la más pequeña. Catalina, la última que salió del carro. Ah. ¿Qué pasa, Martínez? Pues nada, lo que pasa es que la verdad la veo muy chiquilla. Y para serlo honesto, como que no tiene nada de nada, está sencilla, está plana. En cambio, las otras dos pues tienen mucho dónde agarrar, están muy carnudas. Bueno, está bien, entonces hágale con las otras dos. No, pues la mera verdad yo creo que sí. Porque la otra está muy chiquita y para serle sincero, como que... como que tiene la misma edad de mejeta, canijo eso. Ay, Martínez, pero esa es la virgen, así como usted me la pidió. Es que una niña así no es fácil de conseguir, créame. Ah, pues eso sí. Mire, vamos a hacer una cosa. Déjamelas a las tres. Pero como ando muy urgido, muy ganoso, pues voy a arrancar con las otras dos hembritas. Si todavía me queda energía, pues ahí me manda la chiquilla para que se vaya a dormir conmigo. ¿Le parece? Me parece. Pero pues... Trato hecho. Pásele. Pobrecita Catalina, doña Hilda. Esas clases de biología son muy aburridas. Yo lo viví, doña Hilda. Que las moléculas, que la tabla periódica. Un montón de cosas más complicadas, doña Hilda. Pero de algo han de servir en la vida, si no, no le enseñaría. De nada. Doña Hilda, ¿para qué le sirve a uno saber de qué está compuesto el aire o el agua? Si uno no tiene después para pagar el recibo del agua. Yo no sé, pero... Yo a veces me pongo a pensar y si el estudio definitivamente no sirviera, pues... No existía. En eso sí tienes razón. Se grita. Sirve para algo. Sirve para enriquecer a los dueños de los colegios y las universidades, doña Hilda. Para nada más. No, no, Albeiro. Las cosas no son así, ¿no? ¿Usted se imagina si los niños no tuvieran un sitio en donde aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar? Hola, mamacita. Hola, papito. ¿Cómo me le fue? Bien, mamá. Muy bien. ¿Le sirvo la comidita? ¿Qué hay? Frijoles con arroz. Bueno, mamá. Ya voy. Quiero escapar de esta realidad. Tengo que hacerlo por necesidad. Solo con la plata siento tranquilidad. Solo el dinero me da tranquilidad. Hey, hey, wey, wey. Oh, oh. Tengo que hacerlo por necesidad. Sin ellas no hay paraíso. Sin ellas no hay paraíso. Ay, no, ese tipo es asqueroso. Ay, si tan feo, ¿no? Ajá. Pues yo estoy que me hago a la enferma para sacarle al cuerpo. ¿Qué, nos vamos? No. No, si quieren, váyanse ustedes que yo me quedo. Catalina, usted debería esperarse otra oportunidad, porque la verdad, ese tipo se ve que es como rudo, ¿no? Sí. Ay, no. No, 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 yo quiero operarme. Y si tengo que cerrar los ojos, pues lo hago. Cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ay, pero Cata, ese tipo se ve muy ordinario. Y por más que usted quiera operarse los senos, no aguanta. Martínez la va a hacer sufrir, y mucho. Ay, no, no. No, no me importa. Ay, yo, yo estoy preparada para sufrir, Vanessa. Si no es hoy, no es nunca. Yo sé que no va a haber otra oportunidad como esta. ¿Y entonces, Cata? ¿Usted se piensa acostar con ese cerdo? ¿Con tal de conseguir el dinero que necesito? Sí. Lo hago. Pero de aquí salgo con los cinco millones de esta operación como sea. Cinco millones. Bueno, ¿qué te pasa, diabla, por favor? Tú me estás pidiendo las perlas de la virgen, hombre. Precisamente, Martínez. ¿Por qué es virgen los vale? Mira, tú dirás, misa, pero eso es demasiado dinero. Yo por cinco millones de pesos me traigo una vieja bien famosa de México. No, pero será una famosa bajo perfil. Porque las top de la televisión están entre veinte y cincuenta millones. Y con varios kilómetros encima. No, pues en eso tienes razón. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Ni tú ni yo, diablita. ¿Qué te parece si me la dejas en tres millones de pesos? ¡Ay! Martínez, me extraña. Si usted está coronado. Mire la finca que tiene. No me dijo que se quería parecer a Morón, Cardona y al Titi. Mucho cuidado con lo que dices, diabla. Que te quedes bien claro que el Titi no es más que yo. ¡Ah, bueno! Entonces, compórtese como los grandes. Sea generoso, Martínez. No te cañee, porque mire que Catalina quiere ponerse sus prótesis. Y esa operación cuesta mucho dinero. Ese es su problema, Ayala. No es mío. ¡Ah, caray! Pero eso sí, de que están bien mamacitas, están bien bonotas, bien nomás que chula de muchachillas, hombre. ¡Ay, viecita santa! A ver tú, mamacita, la de rayitas con verde. Date una vueltecita. ¡Qué nomás que chula! A ver, a ver tú, mi reina. La que está vestida de periódico. Date una vueltecita. ¡Ándele, pues! A ver, a ver, enséñame la página central, mija. ¡Ándele! Eso es todo. A ver tú, una vueltecita. Ahí está, güey. Ahí está, güey. A ver, las quiero ver respirando si son tan amables. Es la nueva vida que puedes comprar. ¡Ándele, que no les de pena, pues! Aquí aunque sea. ¿La niña no ha llamado? No, señora. Papito, ¿y usted de dónde sacó su celular? ¿Por ahí? ¿Por ahí, Byron? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿O se le parece que esa es manera de contestarle a su mamá? Le hace favor y me dice de dónde sacó ese celular. Mi mamá no me lo levante estudiando, ¿no? ¡Byron, venga para acá! ¡Byron! ¡Mañana nos vamos derechito para el colegio, ¿me oyó? Sí. ¿Será que allá me van a dar de comer? Ay, Dios mío. Yo ya no sé qué hacer con este muchacho. Ahora resulta que quiere dejar el colegio para ponerse a trabajar. ¿Qué es lo que está haciendo, doña Hilda? Yo no sé. Parece que está limpiando vidrios de carros por allá en los semáforos. Ojalá sea eso. ¿Por qué lo dice? No es por preocuparla, doña Hilda. Pero yo de usted le ponía más atención a Byron. No sea que se le pierda. Yo sé. Yo sé. Pero es que está tan rebelde que yo no sé qué hacer. Yo creo que es la falta de papá. Y a Catalina también hay que cuidarla porque no me gustan las amistades con las que ando. Mi niña, purosita. Por allá sin saber si habrá comido ni nada. Con lo clavada que está. Estudiando. Ya habla. Ese chavita me encanta. Usted sabe, Martínez, que yo no le traigo vacila. Y mucho menos a ustedes los extranjeros que son tan exigentes. Ay, Dios mío, pues da la casualidad que ya toma una decisión. ¿Con cuál se quiere ir primero? No, no, no. No, no. Vamos con las chicas, hay que aprovechar. Todo lo que quieras te van a comprar. Toda tu belleza te van a admirar. Joyas, ropa finas te van a comprar. Sin ella está el paraíso De verdad Muchas gracias, doña Hilda, estaba muy rico Me alegra que le haya gustado Pero le voy a pedir un favor, mi hijo No me digas, doña Hilda, porque se me hace sentir más vieja de lo que soy Váyase acostumbrando, porque yo no soy capaz de decirle Hilda así solito, doña Hilda Ay, pero ahí me acaba de decir Hilda, ¿o no? Pero no, 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 yo le estaba explicando cómo le estaba diciendo No, pero él no me iba a dar cuenta que es que no me está explicando Chao, mamá ¿A dónde vas, papito? Aprender cosas No quiere pues que estudie Tengo que hacerlo por necesidad Quiero escapar de esta realidad Tengo que hacerlo por necesidad Solo con la plata siento tranquilidad Solo el dinero me da tranquilidad Ay, Catalina, no llore más Martínez todavía no ha dicho que no Dijo que ahora salía a escogerla a usted O a Vanessa Asqueroso Bien feo, con cara de cerdo y tan exigente Cerdo, asqueroso, gordo, feo, todo lo que quiera Pero ellos son los que nos dan de comer Y son los del dinero Ahí sí no hay nada que hacer, amiguita Odio, Jessica, los odio Yo mejor me voy Espere, Catalina, ¿está para dónde va? ¿Se volvió loca o qué? Ay, loca no, Jessica, loca no Realista A mí ninguno de esos hombres me quiere así, Jessica Plana ¿No se da cuenta que a ellos solamente le gustan las mujeres voluptuosas? Bueno, cálmese ya, Catalina Esperemos que el tipo salga Y la escoja a usted o a Vanessa Y ahí sí toma la decisión de irse o de quedarse ¿Qué tal dónde la escoja? Bueno, papito Ahí está lista su cama Para que duerma bien rico Y para que sueñe con los angelitos Sí, señora ¿Usted quiere que le preste una pijama de Byron o duerma así en ropa interior? No, no, señora Yo siempre duermo en ropa interior Esta es la historia de una mujer y de tantas de ellas Que cambia su cuerpo por un futuro y verse de ellas Lo que yo haga con mi vida Eso es cosa mía La ingenuidad Mi vida no se cambia en un día Sin ellas no hay paraíso No hay paraíso Sin ellas no hay paraíso No hay paraíso Las mujeres que salen conmigo Tienen carros casi mucho dinero Mientras que sean muy bellas Tienen que afrontar que no serás la única Ni tampoco la que quiero yo Ven tú acá, mi hija No, 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 tú, no, tú no Tú, mi amorcito Bueno, y habla, pues Con permiso Nosotros tres vamos a hacer unas cositas ahí adentro, ¿eh? Martínez ¿Qué pasó, vieblita? ¿A poco tú no quieres volver a participar en el suelito o qué? No, 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 no Lo que pasa es que quería saber si se quería quedar con mi amiga Catalina No seas cerca, hombre Tiene que se opere y ya estuvo Luego hablamos ¡Muñecas! ¡Ahí les voy! Muñeca, tranquila ¿Qué, Jessica? ¿Qué? ¿Qué me va a decir? Que el mundo no se me acaba de terminar No, Jessica Porque eso es justamente lo que acaba de pasar El mundo se me acaba de terminar Y quiero estar sola, ¿me entendió? Pero, pero no, Jessica Nada Quiero que me lleve para mi casa No, tenemos que esperar a Vanessa y a Jimena Bueno Entonces me voy sola Catalina, espere Usted no va para ningún lado Entiende que de aquí no podemos salir Cálmese Esto me espera aquí, señorita Definitivamente Dios le da pagna al que no tiene dientes Mira al patrón desechando a semejante niña tan linda ¿Por qué llorará? A lo mejor fue que el patrón no se la quiso llevar La muchacha necesitaba el dinero, ¿no? De todo modo yo más tardecito le caigo Porque esa aguanta un atentado Un atentado, no, un carro bomba ¿Entonces qué? ¿Entonces qué, mi amor? Mi nombre es... Olvídelo Me dicen caballo Nadie se lo está preguntando ¿Pero por qué tan grosera? Entonces déjeme tranquila Venga, niña Ya no llore más No me moleste más, por favor ¿Por qué no enciende? ¿Pero por qué se pone así? Si yo lo único que quiero es ayudarla ¿Así? ¿Me quiere ayudar? Regálame cinco millones de pesos que necesito Véamelo 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 cinco millones de pesos Sáquelos del bolsillo Sí ve Sí ve que no me puede ayudar ¿Es en serio? Claro que es en serio Pero yo sé que un hombre como usted jamás tendría ese dinero Pues ahí es donde se equivoca Porque las apariencias engañan Aquí donde usted me ve Yo soy un narcotraficante Duro En formación ¿Y para qué quieres dinero? Se puede saber, ¿no? ¿Para qué cree? Ah, entonces la muñeca se quiere operar Sí, por favor no me pregunte más porque usted no me va a dar ese dinero ¿Y usted por qué cree que yo no le puedo dar esos cinco millones? Porque usted no es un duro Usted es un simple escolta Y ahora vaya Usted está equivocada, mi niña ¿Usted quién cree que es el que le cuenta el dinero a los duros? Pues nosotros Nadie más Bueno Está bien, puede que los tenga Pero no se los va a dar a una desconocida Depende ¿Depende de qué? Pues Pues de la desconocida que los pida Porque si a uno le gusta No le extrañe que uno se meta la mano en el bolsillo Coja los cinco millones Y... Toma Ay, señor ¿En serio? ¿Por qué no me cree? Porque no le creo a los hombros Y ahora váyase que quiero estar solo ¿Y si le digo que le puedo dar los cinco millones? Sin ellas no hay paraíso De verdad ¿~? De verdad